En patineta, en plena condición estamos, en una misión Rocket Power. La intro de Rocket Power siempre me pareció una de las más pegajosas y enérgicas. Un espectáculo con giros, luces de neón, acrobacias y una canción que te sumergía en costa del océano, con batidos y papas fritas en la cabaña de la playa. Cuando miraba esta apertura siempre me pregunté qué rayos eran aquellos clips intercalados en la intro que apenas si podías notar. Recientemente, navegando por la vieja y confiable internet, me encontré con que aquello no había sido puesto allí al azar, sino más bien esos clips eran sacados de un episodio que nunca salió a la luz, conocido como Playa Rocket. ¿De qué se trataba y por qué es todo un misterio? Quédate, porque hoy te hablaré del episodio piloto parcialmente perdido de Rocket Power, y que además solo puede ser visto completo en un lugar de la Tierra. Era 1998, y parece que Kane y Nickelodeon comenzaban a emerger nuevas ideas. Mientras se presentaban episodios pilotos de lo que serían grandes series en el futuro, GagDuck y los Sunberries debutaban como los nuevos Nicktoons del canal. Paralelamente, Arlen Klaski y Gabor Supo trabajaban en un episodio piloto llamado Playa Rocket, y este fue presentado a Nickelodeon. Curiosamente, nunca se emitió. De acuerdo con el portal IMDB, se trata de un material con media hora de duración, a color y con una relación de aspecto de 4-3, la estándar en aquella época. Una vez presentado el episodio piloto, se transformó en el programa que motivaría a toda una generación a fracturarse intentando patinar como Otto Rocket. ¡Guau, miren eso! ¿Neutrón se sabe mover? El 30 de diciembre del 2009, el usuario Nick2010IST subió a YouTube un clip de 24 segundos de Playa Rocket. Este había sido tomado de la página web de Nickelodeon de finales de los noventas, antes de que la página se rediseñara. El episodio fue ligeramente diferente a lo que se convertiría el programa, originalmente esta historia sucedía en un lugar llamado Parque del Océano, en vez de Costa del Océano, como le conocemos hoy en día. Es un piloto muy básico, donde Twister, de quien se intuye era el personaje principal y no Otto, narraba los videos de su videocámara mientras presentaba al resto de sus amigos. Si bien el piloto sigue siendo un misterio, se sabe que reutilizaron clips para hacer la intro de apertura del programa que todos hemos visto. Con el fin de enseñártelos más a detalle, he unido esos tramos de material obtenido de la intro. Uniendo las piezas La primera toma muestra un plano aéreo de Parque del Océano, seguido de un fotograma intermitente con filtros alucinantes, saturados y psicodélicos. Fotogramas así aparecen a cada momento, algunos con graffiti y otros que parecieran sacados del reproductor de Windows Media de principios de los 2000. Luego, tenemos un plano aéreo del muelle, personajes desconocidos y un pequeño Otto patinando. El escenario, no tan trabajado y sin color, contrasta mucho con los personajes, que tienen colores más saturados. En otro clip, vemos a Twister grabando al calamar. Su aspecto es diferente, se le ve gritando y posiblemente bajando por una pendiente en bicicleta. Aquí otro plano aéreo con zoom hacia la pista de patinaje, posiblemente Pueblo Loco. Esta vez le toca el turno a Otto, haciendo trucos en la rampa. Su diseño difiere mucho de la versión final, con otros shorts, una letra R en las gafas y la letra S en su camiseta. Al bajar por la rampa, ahora el dibujo es mucho más trabajado. El fondo incluso es más parecido a la versión final de la serie. Hay mucho más color, resaltando un rosa chillante en las gafas de Otto. En otra escena vemos a Otto, Twister y Reggie surfeando la nieve y detrás un fondo muy poco trabajado. Otto es el primero en bajar, después Twister quien lleva puesta la gorra que usaría en su aspecto final, solo que aquí su cabello es amarillo. Ahora vemos una secuencia con el logo que se usó en el episodio piloto, con estilos de letra más propios de la época. Otra secuencia, para mí la más importante, deja ver cómo eran los personajes principales. Sin duda, el aspecto de Sam es el que más llama la atención. En Playa Rocket, Sam es latino en lugar de caucásico. Su cabello luce más saturado y tanto el casco como su camiseta son de color verde. Otro detalle que destaca es el número uno en su camiseta. En Playa Rocket, Sam originalmente era de Nueva York. Si bien en el primer episodio de la serie Sam dice que es de Kansas, la gran N en su camiseta sería una referencia huérfana a Nueva York, su ciudad natal en el episodio piloto. Twister, por su parte, ya usaba su icónica videocámara para documentarlo todo. En vez de ser latino, originalmente se le presentó como un personaje de origen asiático. Un video que recopila las promociones en la celebración de los 20 años de Nickelodeon en 1999 muestra el aspecto a detalle de nuestro querido Mauricio. Llegó el turno de Reggie. En su diseño original, Reggie Rocket lleva un cabello más corto y lacio de lo que terminaría siendo en la serie. El color de su casco es diferente. El cambio más notable, sin duda, es la ausencia de su clásica blusa con el vinicoete amarillo en el estampado. Me gusta que a cada personaje se le haya asignado un color principal y lo mucho que estos contrastan con el fondo me agrada. Sí, es mucho más experimental, pero es radical. Un real agasajo. Tito, por favor, dilo. Real agasajo. Real agasajo. Tito. Tito. La siguiente toma nos muestra un partido de hockey entre Reggie, Twister y Otto contra la versión original de Lars, hermano de Twister, y su amigo que habla curioso. No vas a decirle nada, brother. Te insulto muy feo. El calamar posiblemente esté de guardameta. Después vemos a Reggie grabando acrobacias junto a Twister. En otro plano vemos a Otto volando por los aires, más pequeño y caricaturesco. Quizás se deba a su nariz, que antes era más pequeña. La secuencia final muestra una transición entre lo que fue Playa Rocket y lo que ahora se presenta como la serie definitiva. Rocket Power Todo junto se siente muy experimental. La forma en que estaba estilizado gráficamente era tan extraña y chillante. Quizás los animadores se vieron en la necesidad de incluir estos fragmentos en la intro para añadir ese punch energético y salvaje. Muy en el fondo sabía que estos no eran clips aleatorios. Las secuencias tienen diálogos. Puedes ver los labios de los personajes moverse. Es una locura. Como dije, a pesar de que este episodio no está ampliamente disponible por razones desconocidas, la versión completa se puede ver en el Bailey Center for Media en las ciudades de Nueva York y Los Ángeles, California. Se trata de un museo de películas, música y televisión. Dentro hay un laboratorio de computación lleno de bases de datos obsoletas con grabaciones aleatorias donadas por las cadenas de televisión. Algunas cosas que están aquí no pueden mirarse en ningún otro lugar del planeta. Entre ellas, el mítico episodio parcialmente perdido de Rocket Barber. Obviamente la grabación está prohibida en este sitio, pero aquí es donde lo puedes ver. Con suerte algún día lo liberen. Y esto ha sido todo. Cuéntame, ¿te gustaría ver completo este mítico episodio? ¿Cuál versión te gustó más, la original o con la que todos crecimos? Te estaré leyendo aquí abajo en la caja de comentarios. Recuerda que te veo por aquí la próxima semana con un nuevo video. Soy Alonso, mejor conocido como El Tío Nick, y te mando un saludo muy radical. ¡Gracias!